hola a todos buenos días amigos bueno pues mirad ya tengo aquí la papaya como os comenté ayer mirad ya la tengo aquí troceada mirad tengo aquí que he sacado la he partido por medio he sacado todas estas semillas que tiene la papaya la he pelado y mirad tiene que estar así la papaya veis los puntitos verdes y amarillos eso quiere decir que está en su punto ya para comer y la tengo aquí troceada amigos la tengo aquí troceada ya con un plátano vamos a echar la papaya con un plátano un yogur 00 descremado o sea que es desnatado y cremoso y edu colorante y un poquito de agua y por otra parte para tres personas de aquí de casa voy a echar leche condensada o sea que voy a hacer unas con edu colorante y otras con leche condensada así que lo vamos a batir ahora la mitad vamos a batir con la leche condensada y la otra mitad con el colorante y con el yogur amigos así que bueno luego ya sabéis que pongo el siguiente vídeo venga hasta luego amigos hasta luego